de la palabra del Señor, aleluya, bendito el nombre del Señor, gozémoslo mi amado hermano, aleluya. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Dándonos reta de palmas al Cordero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren que bendición que nos estamos gozando en esta mañana. Algunos pues están allá en las cantinas y dicen que están bien alegres allá. Pues nosotros debemos de sentirlo gozoso con el Espíritu Santo. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a lo que es a Lucas 13 y vamos a leerlo desde el 2 hasta el 5. Me contesta con un amén cuando usted los tenga. Lucas 13, vamos a leer desde el 2 hasta el 5. Hay poder en el nombre de Cristo, bendecimos el nombre de Jesús. Lucas 13, 13, sigamos a leer desde el 2 hasta el 5. Me contesta con un amén cuando usted lo tenga. Así Dios bendiga a cada uno de los que estamos presentes aquí gozándonos. Miren, hay bastante pueblo en esta hora. Hay bendición grande en el Espíritu Santo. Me contesta un amén cuando lo tenga. La Biblia dice que para todo hay tiempo. Usted tiene su tiempo allí para encontrarlo. Hay tiempo allí que está para las 4 y si se extiende vamos hasta para las 5. Hasta para las 8. Hasta para las 8, dijo la hermana. Podemos llegar a las 8, pero dormidos en la silla. Vamos a leer lo que es desde el 2 hasta el 5. Lucas 13. Dice la palabra de Dios, está como está escrita. Respondiendo Jesús, oiga lo que dice Jesús. Le dijo, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Dice el 3. Os digo, no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oiga, dice el 4. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Oiga el 5. Os digo, no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Padre amado, damos gloria en tu nombre en esta hora. Bendecimos tu santo espíritu Dios bello. Te pedimos, Padre amado, que tu palabra, Dios bello, filtre, Padre, y fluya en cada hermano, en cada corazón, en esta mañana, Dios bello. Que tu poder de tu espíritu santo, Padre amado, pueda hablarlos, pueda instruirlos, pueda enseñarlos, Dios bello. Nosotros estamos creyendo, Padre, que tu espíritu santo es el que enseña en esta tierra. Que el espíritu santo es el maestro en esta tierra. Dios mío, nosotros creemos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, en ese rey que glorificado es su nombre. Bendecimos al Cristo de la gloria, bendecimos al Espíritu Santo, bendecimos su presencia, el amado Espíritu Santo, esa presencia maravillosa que nos toca, ese Espíritu Santo que nos hace sentir libres, ese Espíritu Santo que nos hace sentir hijos de Dios. Ese Espíritu Santo que nos aleja del pecado, ese Espíritu Santo que nos aleja de la tristeza, ese Espíritu Santo que nos aleja del sueño, ese Espíritu Santo que nos aleja de los dolores, ese Espíritu Santo que nos da la libertad. El Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo, bendecimos al Espíritu Santo, gloria al Rey, gloria al Espíritu Santo. bendecimos al Cristo de la gloria en esta hermosa mañana bendito y alamado sea el poder de Dios en esta hermosa mañana bendito y alamado sea el poder de Dios bendito sea el Espíritu Santo bendito sea Dios gloria, gloria, gloria al Rey que vive santo eres Padre amado bendito eres Espíritu Santo bendecimos al nombre del Rey bendecimos al nombre de Jesús ay santo Dios mío hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el Espíritu Santo hay poder en el Espíritu Santo se mueve el poder del Espíritu Santo en esta madrugada se mueve ay Dios mío, se mueve la gloria de Dios donde hay Espíritu Santo hay libertad donde hay Espíritu Santo hay libertad donde hay Espíritu Santo hay sanidad donde hay Espíritu Santo se van los dolores donde hay Espíritu Santo si hay Dios mío huye los demonios donde hay Espíritu Santo no hay diablo que se oponga, donde hay Espíritu Santo hay paz Dios mío, donde hay Espíritu Santo hay gozo, del Espíritu Santo hay libertad, hay fuego del Espíritu Santo hay fuego del Espíritu Santo hay fuego del Espíritu Santo sienta, sienta, sienta el Espíritu Santo hay sacatarama hay fuego hay sacatarama hay fuego de Dios hay fuego del Espíritu Santo hay fuego de Dios hay fuego del Espíritu Santo oh mi alma, la alma, papá mi alma, la rey mi alma, ay Dios mío Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Cristo En ese rey que todo lo puede En ese rey que todo lo puede Hay poder, hay poder Hay poder en el Santo Espíritu de Dios Hay poder en el Santo Espíritu de Dios Mi alma, mi alma, mi alma Hay sacatama que amanzo Y catarrama, catarrama Hay que ir abajo a la mano Es derecha que estará manso Hay juego, hay catarama Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en el Santo Nombre de Dios Hay poder en el Santo Espíritu de Dios De irnos frente a las espaldas al Cordero De irnos frente a las espaldas al Cordero Hay poder en ese Espíritu Santo Hay poder en ese nombre que sobre todo nombre Bendecimos al Espíritu Santo en esta mañana Bendecimos al Espíritu Santo en esta mañana Bendecimos la gloria de Dios Hay poder en ese nombre que sobre todo nombre oh santo Dios que gloria hay Dios mío hay gloria hay catarama hay poder en el Espíritu Santo hay catarama aquí a manso oh santo Dios cuando usted viene a gozarse cuando usted viene a sentir la presencia de Dios usted se siente libre se siente libre, se siente despojado de todas las cargas que los agobian de todas las cargas que los afligen ay Dios mío allí donde nosotros nos sentimos libres cuando el Espíritu Santo nos ha tocado cuando el Espíritu Santo nos ha llenado es cuando nos sentimos libres ay Dios mío oh santo Dios oh bendito sea el poder de Dios bendito sea el Espíritu de Dios oh sacatarama hay y que esa macarta caiga manso aunque el brujo se oponga que la bruja se oponga oh aunque el diablo se oponga aunque el demonio se oponga donde hay Espíritu Santo hay libertad donde hay el Espíritu Santo hay poder donde está el Espíritu Santo hay poder donde está el Espíritu Santo hay libertad donde está el Espíritu Santo hay poder donde está el Espíritu Santo hay libertad en donde está el Espíritu Santo en donde está la multitud en donde está el Espíritu Santo ahí están las sanidades ahí están los milagros donde está el Espíritu Santo cuando usted siente ese poder usted es un hijo de Dios cuando usted siente ese poder usted se siente libre despojado de las cargas ay Dios mío oh santo Dios oh santo Dios mío humillado venimos ante ti Padre humillado venimos ante ti ay Dios mío hay poder en el nombre de Cristo Dios hay poder en el nombre de Cristo Santo 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 hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿quién está? ¡Ay Dios mío! moviéndose en esta mañana, el Espíritu Santo, ¿quién se está moviendo en esta mañana? Es que no es poder de hombre, es el Espíritu Santo, es que no es gloria de hombre, es el Espíritu Santo, no es poder de ser humano, es el poder de lo alto, ¡Ay Dios mío! el que se está moviendo en esta mañana, es el mismo Dios de día, el que se está moviendo en esta mañana, es el mismo Dios de Eliseo, el que se está moviendo en esta mañana es el mismo Dios de Pablo el que se está moviendo en esta mañana es el mismo Dios de la Iglesia Prometida y Prometida, el que se está moviendo en esta mañana, es el Espíritu Santo de Dios, en San Paranamacana, hay juego en el Espíritu Santo 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 alabia, 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 alabia empiece a adorar, a nadie, a nadie, a nadie empiece a adorar, a nadie, a nadie a nadie, a nadie, a nadie, empiece a adorar a nadie, a nadie, a nadie que al diablo no le gustan oraciones que a los demonios no le gustan oraciones es aquí, es aquí la pelea del cristiano este es el vilar que usted clame quien te empiece a pelear aunque otro no crea en este poder pero es para los que lo creen este poder, es para todo aquel que no cree en este poder este poder no es para los incrédulos no es para los ateos no es para los aficionados es para el que lo cree es para el que lo cree es para el que lo cree el poder del Espíritu Santo hay poder en el Espíritu Santo hay poder, hay poder, hay poder oh mi alma, alaban Dios de gloria mi alma, ay Dios mío oh santo Dios mío bendito es el poder del Espíritu Santo bendito es el poder de Dios oh Dios mío oh santo es Dios santo es el poder de Dios santo es el poder de Dios ay Dios mío ay cantar amahanda y amahay y amahay ay santo es Dios mío es el rey de reyes y señor de señores el poder del Espíritu Santo que se mueve, que se mueve, que se mueve oh Dios mío hay poder, hay poder en tu nombre Dios hay poder en tu nombre alabado, alabado sea el poder al poder de Dios aunque a alguno no le guste ay Dios mío estamos en mi historia, amamos oh santo es Dios santo es el cordero, santo que viene santo es el cordero de gloria que viene y esta salud es una probadita ay Dios mío ay Dios mío, ay Dios mío oh santo es Dios santo es Dios el reino de los cielos y su justicia oh ha llegado oh se ha llegado el Espíritu Santo ay Dios mío ha llegado el Espíritu Santo ha llegado el Espíritu Santo ha llegado ay Dios mío ay sabay y amah oh santo es Dios vive el Cristo de gloria ay santo Dios se está moviendo en esta mañana se está moviendo en esta mañana el Espíritu Santo se está moviendo en esta mañana siéntalo, siéntalo, siéntalo de la libertad, de la libertad de la libertad esos pensamientos ahora en el nombre de Jesús se van pensamientos malos pensamientos que no son de vieja ahora empieza, empieza, empieza empieza, empieza, empieza empieza a libertarte en el nombre de Jesús empieza ay Dios mío Espíritu Santo empieza a reventar cadenas ahí empieza a reventar cadenas de enfermedades en esta mañana Espíritu Santo cadenas de enfermedades cadenas de aflicciones ahora ahora ese corazón afligido libertala ahora desata ay Dios mío desata cadenas ahora por el poder de tu palabra por el poder del Espíritu Santo ay Dios mío oh mi corazón alaba a Dios mi corazón bendice a Cristo oh mi alma alaba a Dios oh Dios mío aunque es tu alma Padre amado es prestado que este corazón es prestado te alabamos Dios mío y te bendecimos Espíritu de Dios te bendecimos en esta mañana alabado alabado sea el Cordero de Dios si usted ay Dios mío ay Dios mío si no está asistiendo a Dios preocúpese ay Dios mío porque esta gloria está fuerte aquí esta gloria está fuerte aquí ay Dios mío hay un mover fuerte del Espíritu Santo 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 hable con el Espíritu Santo dígale te amo Espíritu Santo enamórenlo, te amo Espíritu Santo Él es el único que puede ayudarlo en esta tierra, Él es el único que lo hace libre en esta tierra sin el Espíritu Santo somos gente muerta sin el Espíritu Santo estamos muertos sin el Espíritu Santo estamos fríos ay amamos al Espíritu Santo ay Dios mío, te amamos Espíritu Santo gracias Espíritu Santo te bendecimos Espíritu Santo la gloria es tuya en esta tierra Espíritu Santo, la gloria es tuya Tiza tú. ¡Oh, reconocemos Espíritu Santo! ¡Oh, reconocemos Espíritu Santo, que sin ti no somos nada! sin ti no somos nada Espíritu Santo, bendito eres Espíritu Santo, te bendecimos Espíritu Santo, bendito seas tu Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo, bendito sea el Consolador, bendito sea el Consolador, bendito sea el Consolador, bendito sea el Dios de gloria, bendito Espíritu Santo, gracias por tu presencia Espíritu Santo, gracias por moverte Espíritu Santo, gracias por moverte Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo por estar salando, gracias Espíritu Santo por estar libertando Espíritu Santo, bendecimos al Espíritu Santo, bendecimos al Espíritu Santo, ay, que bendito eres el Espíritu de Dios bendito Espíritu Santo bendito y alabado seas tu Espíritu Santo bendito es el poder de Dios bendito es el poder de Dios gloria al Dios del alto gloria al Dios de lo alto gloria al Dios de lo alto bendito sea el Dios de lo alto bendito sea el Dios de Japón el Dios de Abraham el Dios de Israel bendito sea ese Dios que todo lo puede ese Dios que no pierde una batalla ese Dios que toda la batalla gana ese Dios victorioso ese Dios vivo no adoramos a un Cristo muerto adoramos a un Cristo vivo adoramos a un Cristo vivo adoramos a un Cristo vivo hay juego hoy en las enfermedades hoy sale un buen enfermedad de demonios ahora ahora por el poder del Espíritu Santo ahora por el poder del Espíritu Santo ahora 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 juego de Dios hay juego en el Espíritu ese es el poder de Dios el poder de Dios el poder del Espíritu Santo que se está moviendo que esta mañana se está moviendo el poder de Dios se está moviendo el Espíritu Santo oh Dios bello oh bendito bendito es Dios bendito bendito es Dios quien hace milagros el Espíritu Santo hace milagros en esta hora el Espíritu Santo está haciendo sanidad en esta hora el Espíritu Santo está reventando cadenas en esta hora el Espíritu Santo está haciendo sanidad en esta hora naciendo aquí a manso cataramacayama en la manso hay juego a la banda la banda la baba manso hay juego en el taramacayama hay juego en el tariquita grabando de bebé a la magia hay juego en el taramacayama de bebé a la magia hay poder en el Espíritu hay poder 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 alábele alábele que el Cristo que te adora aquí es un Cristo vivo el Cristo que te adora aquí es un Cristo vivo adórenlo 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 ay abrace 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 al Espíritu Santo abrace al Espíritu Santo abrázalo siéntalo siéntalo siéntalo, siéntalo, abrácelo abrácelo, abrácelo, abrácelo abrácelo, dile, ay no te vayas de mí no te vayas de mí, Espíritu Santo no te vayas de mí, Espíritu Santo no me sueltes, 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 ay Dios mío, no me sueltes Espíritu Santo, dígale ay, samá, catálamá, el deleba ay, samá, ay, camán, soquita manso, ay, juega, ay, juega que el Espíritu, ella llama canta, la llama canta, se mande a Betty ahora y ahora, ahora en el nombre de Dios, recibe la sanidad por el poder del Espíritu Santo, recibe la sanidad ahora por el poder del Espíritu Santo, recibe la sanidad por el poder del Espíritu Santo, recibe la sanidad ahora, 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 por el poder del Espíritu Santo, alamado, 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 alamado sea el Espíritu Santo, alamado sea Dios, bendito, bendito, alamado. este es el poder del Espíritu Santo este es el poder del Espíritu Santo o la gloria postrera sería mejor que la primera la gloria postrera sería mejor que la primera ay Dios mío estamos disfrutando de esa gloria estamos disfrutando de esa gloria ay Dios mío estamos disfrutando de esa gloria ay Dios mío estamos disfrutando de esa gloria ay Dios mío estamos disfrutando de esa gloria ahora, 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 ahora el Espíritu Santo Ay, llamada, 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 llamada se está moviendo la gloria de Dios, ay Dios mío, cómo se está moviendo el poder del Espíritu Santo, se está moviendo el poder de Dios, ay Dios mío, qué hermosa mañana, qué gloria más grande, ay Dios mío, qué hermosa mañana, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ese es el poder, es el poder, ay Dios mío, es el poder del Espíritu Santo, Dios mío, es el poder del Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, O bendito Espíritu de Dios para todos vivos, bendigo sea el Espíritu Santo que está всейdayada, bendigo sea el Espíritu Santo, bendigo sea el Dios viviente, bendigo sea el Dios viviente, bendigo sea Dios viviente, bendigo sea el Dios viviente. Bendito es el Dios viviente, bendito es el Dios de gloria. Alabamos, alabamos, alabamos el Dios Todopoderoso. Alabamos, alabamos, alabamos al Cristo de gloria. Oh, mi alma alaba, bendice a Dios. Oh, bendigo, bendigo el Dios viviente. Al Dios de toda bendición. Al Dios que se merece bendición. Al Dios Poderoso bendecimos en esta mañana. Bendecimos al Espíritu Santo. Delamos gloria al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que se mueve en esta tierra. Al Espíritu Santo quien convence al ser humano. Al Espíritu Santo quien toca los corazones. Ay, alabamos el Eterno. Alabados el Eterno Dios. Alabados el Eterno Dios. Y a su nombre. Denle una ofrenda de espaldas al cordero. Venir una ofrenda de espaldas al cordero. Adoramos a Dios en esta mañana. Nos sentimos más que bendecidos, hermanos y hermanos. De estar en esta hora conectados con el poder de Dios. De estar conectados con el poder de Dios. Bendito y alabados es el Dios viviente. Sígalo sintiendo, siga hablando con él. Sígalo sintiendo, siga hablando con él. Que la conexión ahí está. Aquí está la conexión para que quieres, para que quieres, para que quieres. Ay Dios mío. Oh, alabado, 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 sea el Eterno Dios. Oh, alabado, alabado, sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, santo Dios. Bendito es Dios. Bendito es Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tu presencia está aquí. Gracias porque tú estás aquí. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Vamos a entrar al mensaje. Puedes entrar. Hay dos puntos claves en esta palabra. Y uno es el Lucas. Tres es tres y el otro es el cinco. Dicen tres. Os digo no antes. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice el cinco. Os digo no antes. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios nos habla de un arrepentimiento. Dios le habla al ser humano de un arrepentimiento. Dios siempre a través de las palabras. Cuando Jesucristo vino. Se encargó de exhortar al pueblo de Dios. Jesucristo no vino a exhortar al que no conocía de las palabras. Él vino a exhortar a los lectores de la ley. A los conocedores, a los doctos de la ley. Porque se sentían perfectos. Pero no caminaban conforme a la palabra de Dios. Ellos oraban, dicen, en las plazas públicas para que los mirara la gente. No para que Dios los mirara o para que Dios los escuchara. Ahora en día, amados hermanos, nosotros a través de la palabra nos podemos dar cuenta. Que si el hombre no viene al arrepentimiento. El cristiano puede estar 40 años en el Evangelio. Pero si no ha sido arrepentido, tendrá problemas al día que se muera. Por eso es necesario que un corazón arrepentido, contristo y humillado, es lo que quiere Dios. Dios no quiere años en el Evangelio. Dios quiere un corazón humillado, un corazón arrepentido. Dios lo que quiere es que usted se entregue de lleno y completo al reino de los cielos. Vemos tantos cristianos ahora de 40 años, de 50 años muertos, huesos secos, que ya no hay presencia de Dios en ellos. La palabra de Dios dice que Dios viene por los que tienen el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo iré y levantaré mi espíritu. El apóstol Pablo se lo revela a uno de las iglesias. Le dice, con el espíritu con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cuál? Para el día que resucitemos, para el día de la transformación. ¿Cuál es el sello? El sello del compromiso, tener el Espíritu Santo. Una iglesia es el Espíritu Santo, no es iglesia, es un religioso. Es la iglesia verdadera, es la que tiene el Espíritu Santo. El Hijo de Cristo es el que tiene el Espíritu Santo. Dios no quiere religiosos. Jesucristo redilla en su cara a los religiosos, sepulcro blanqueado. Eran los doctos de la ley, los que se creían más que todo. Por eso el apóstol Pablo le dice a una de las iglesias, el que sabe, hágase como que no sabe. El problema es que ahora el cristiano es bien activo. Nomás ya se cedió un salmo y asalte el pecho que se lo sabe todo. No, pero nosotros dicen que los hagamos como que no sabemos. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla, que es el que se humilla. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Dios lo analtece, hombre! ¡Dios lo analtece, Dios lo analtece! ¡Dios lo analtece, Dios lo analtece! Y para que nosotros tengamos el Espíritu Santo, es necesario venir al arrepentimiento. Hechos 17.30, vayamos. Hechos 17.30. Es necesario para sentir el Espíritu Santo, que hay que venir al arrepentimiento. Si no, no lo vamos a sentir, amado hermano. Hechos 17.30. Usted me contesta con un amén cuando yo lo tenga. Hechos 17.30. Amén, aleluya. Estamos ahí. En Hechos 17. Oiga lo que dice en Hechos 17.30. Pero Dios, habiendo pasado por alto, los tiempos de la ignorancia, ahora manda, dice, a todos los hombres, oiga, a todos los hombres, en todo lugar que se arrepientan. Dios manda, Dios manda, a todos los hombres, en todo lugar, en cualquier país, que se arrepientan. Solo el arrepentimiento lo va a hacer llegar a la conexión con Dios. Si nosotros no estamos arrepentidos, no vamos a sentir el Espíritu Santo. Y una persona sin el Espíritu Santo es un problema. ¿Quién era que hacía los milagros en nuestro Señor Jesucristo? Era el Espíritu Santo. Hasta el mismo Jesús dijo que no era Él, sino el Espíritu que vivía en Él. Entonces, para nosotros mirar los milagros es necesario que nosotros sintamos el Espíritu Santo. ¿Quién nos da las fuerzas para que nosotros oremos? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da las fuerzas para que escurillemos la palabra? El Espíritu Santo. Cuando nosotros ya no tenemos el Espíritu Santo, ya no queremos oración, ya no queremos palabra. Cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, amados hermanos, los calzas sueños, la palabra, los calzas sueños, la vigilia. Pero cuando andábamos en la carta éramos tan sinvergüenza que esta hora, amados hermanos, estábamos bailando con las orquestas. El hombre todo salivoso, había un borracho en la cantina esta hora y decía, no, yo no me voy de aquí hasta que cierre en la cantina de las nueve de la mañana. Y ella se iba hasta que nos golpearon, iba llegando todos los golpeados a las nueve de la mañana, aquel borracho. Y de repente la mujer le tenía hasta una bolsa llena de la ropa, porque ella no lo soportaba, pues, llegar a todos borrachos sin dinero y ser hondo. Pero Dios ha tenido misericordia, es que es necesario venir al arrepentimiento para sentir ese poder de Dios, para sentir esa gloria de Dios. Vamos a ir al libro, ahí mismo donde estamos, Hechos 3.19. Hechos 3.19. Si no hay Espíritu Santo en un cuerpo, es un vaso seco. Es un vaso seco, amados hermanos. Hechos 3.19. Usted me contesta con un amén cuando yo lo tenga. Oiga, Hechos 3.19 dice, Así que arrepentíos, oiga, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Oiga, primero dice, así que arrepentíos, luego, y así que convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. O sea, que si no nos arrepentimos los pecados, no digo borrados, pues. Si no nos convertimos, los pecados no han sido borrados. El hombre que era mujeriego traía esas mañas todavía, pues. ¿Por qué? Porque no se arrepentieron. Cuando un homosexual se arrepiente, ese homosexual le da hasta vómito al recordar que era homosexual. Y ese homosexual bota esos pantalones pegados que usaba, esas camisas pegadas. La mujer también, cuando viene de allá del catolicismo, pues, se siente sucia. Se siente, y cuando se acuerda de aquella vida, le da hasta asco. Así lo mismo el hombre, cuando se acuerda y mira una cerveza, le da hasta ganas de vomitar. Mira aquel, 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 aquel poco de guagua en la trenzuda que le sentía usted que aquella cabeza, que era, pero, más grande que este local, aquella gran cabeza, y aquella gran cruda o goma, como la llamamos en el Salvador. Pero aquí Cristo, lo llama al ser humano para cambiarlo, pero el ser humano es desobediente, pues. El, 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 el humano, este, tras que Cristo está haciendo la lucha, dándole el Espíritu Santo para cambiarlo, él lo rechaza. Porque nosotros rechazamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos perfectos y nos vemos perfectos, hombre. La palabra dice que, Juan dice que todos pecamos, y el que dice que no ha pecado, dice mentirosos de Cristo, dice Juan. Y usted me va a decir, no, hermano, si yo no peco. Por, por, les digo que cualquiera de los que estamos aquí, si no los enojamos dos veces al día, y el enojo es pecado, pues. Si dice la palabra de Dios, que los enojados no van a entrar al reino de los cielos. Si Galatas 5, 19, 20, y 21 nos está hablando los deseos de la carta, y el enojo ahí aparece, el celo aparece allí. Dice que los enosos, los enojados, los que pelean, oiga, los bulliciosos, como ya lo he dicho, dije el apóstol Padre, los tales no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿a qué queremos llegar aquí? Si a veces, pues, la esposa ahí se le mete el diablo y anda peleando, pues, con el esposo. Y dice que es la mujer santa y que va para el cielo. No, en esos instantes mejor te ve de arrodillarse y pedirle perdón a Dios porque ella pecó en el enojarse. Y por lo cuanto, todos pecamos en enojar los hombres. Por eso no es necesario mentir perfectos. Por eso, ay Dios mío, por eso es necesario buscar los frutos del Espíritu Santo, que los frutos son los que los van a llevar a la perfección, como dice la palabra. Es cierto que hay que hacer la lucha no enojarlos, pues. Porque allá, allá, el hombre, el hombre se le hace, decía que era hasta boxeador y ni peleador sabía. y como era, él andaba buscando donde quiera, buscaba guerra. Así que de repente llegaba con otro morado y hasta, hasta sin dientes porque lo golpeaban todo. Pero Cristo ha venido y ha tenido ese cambio en esa persona. El Espíritu Santo lo ha cambiado. Es que no es uno, es el Espíritu Santo. Uno sin el Espíritu Santo nunca va a poder cambiar. Eso quiero que usted lo sepa, sin el Espíritu Santo nunca va a cambiar a aquella mujer gritona, a aquella mujer pelionera, a aquel hombre gritona, a aquel hombre pelionero. Nunca va a cambiar si no tiene el Espíritu Santo porque es necesario buscar al poder del Espíritu Santo. Y es que de repente, amado hermano, al hombre se le olvida que es el predicador, pues. Y ya empieza a gritarle a la mujer que se le olvida que es cristiano y se le olvida que es el que va para el cielo. Y así de repente también la mujer, pues. Empieza aquella mujer, amado hermano, que si tantito ya el hombre se le cuidó, le jaló las orejas y más diez orejones igual que yo. Mire que no se le va a escapar, pues. Pues, mire que cuando cuando Dios nos llama a nosotros que vengamos a ese arrepentimiento, arrepentimiento se llama cambio de pensamiento. Eso significa cambio de pensamiento. O sea que si yo pensaba antes en irme para la cantina, ahora vos pensabas venirme para la vigilia, pues. Si yo pensaba antes quedarme dormido en la cama y los hermanos vigilando y no, yo no voy a venir a vigilar junto con ellos. Este es el asunto del cambiar de un cambio de pensamiento. Eso se llama arrepentimiento, cambio de pensamiento, cambio de mente, pues. Que ya aquel hombre que cuando antes en el mundo nomás miraba a aquella mujer en choque me había los ojos aquel hombre, pues. y iba así y ahí andaba hasta viendo los precios así de las cosas tocando las naranjas y la manzana y iba a llevar manzanas sin vergüenza pero por estar viendo a la mujer estaba allí, mire. Ay, que allí haciendo, haciendo el mate allí. Entonces, Cristo los cambia de esa sinvergüenza de hombre. Y ahora cuando miramos que ese demonio se atraviesa y dicen que el Señor reprenda al diablo pero no la vuelve a ver porque ellos todavía traen la sinvergüenza y dicen que el Señor reprenda al diablo pero ahí va detrás todavía viendo al diablo y mire, mire que tremendo no, si es que nosotros como cristianos tenemos que cambiar esta mente pues, si era como jeregos olvidemos los de ese diablo ahora busquemos al Cristo en la gloria busquemos al Espíritu Santo que es el que cambia el que transforma se llama Espíritu Santo pero es necesario venir a desrepentimiento mire que más que hay mujeres que son dobles y pegan fuerte pues, pegan fuerte y cuando, cuando pues ya hacia ahora ya se la cambió el Señor y no la ha cambiado todavía es necesario que cambie cuando le pegaba al pobre viejito lo dejaba como aquella muñequito de caricatura pues viendo y eso así ay, mire esto es tremendo pero cuando dijo Cristo el nombre esta boxeadora la voy a cambiar ahora ahora esta boxeadora es oradora imagínese lo que hace Dios hombre que es la que gritaba ahora pero grita pero alabando a Dios ya no le grita el marido sino lo que le diré al Espíritu Santo gracias Señor porque me has cambiado gracias por tu presencia porque me has cambiado y a su nombre hay poder en Jesucristo yo soy sana doctrina dicen mucho y soy santo pero de sana doctrina no tienen nada si pues si si el velo puede traer la hermana en la cabeza pero en el corazón puede traer una gran serpiente eso está tremendo y debajo de esas faldas largas puede haber una boxeadora que ya el marido ya ni la soporta en su casa que ya miedo le tiene lo mismo también al hermanito camisa manga larga verdad detrás de esa camisa manga larga no crean es un gran diablo tremendo que quería la señora ya se le mete debajo hasta de la mesa porque cuando grita ese diablo ya busca hasta machete y ni machete hay aquí pero él busca hasta cuma imagina y ni cuma hay aquí pero cuando venimos a la presencia del señor nos olvidamos del machete de ese jorolo nos olvidamos de toda esa basura del diablo y ahora el arma que tenemos se llama palabra de Dios esta es la arma que tiene el cristiano ahora se llama palabra de Dios el que cambia al cristiano es esta palabra esto es lo que cambia al cristiano pues venimos al arrepentimiento porque allá el hombre es sin vergüenza sin Cristo las mujeres también hombre y así como el hombre anda levantando las cejitas así también las mujeres hay mujeres coquetas y más que cuando ya lo mire no dice ese cristiano dice en el mundo con ese mobo casar ese menú va a llevar y ya anda en el mundo levantando los ojitos hermano que otro diablo que se lleva no sabe que ese pobre en la lucha que hasta aquí adentro y que ya lo anda más revolcado el diablo ay Dios mío porque no se deja limpiar del Espíritu Santo pero cuando reconocemos nosotros que no podemos le decimos Señor cambiame yo no quiero ser sin vergüenza ahí viene el Espíritu Santo me voy a cambiar este sin vergüenza Señor ayúdame que ya no quiero esta vida de pecado vení te voy a ayudar eso es lo que quiere el Señor que le pedamos la ayuda eso es lo que quiere Jesucristo que pedamos de su Espíritu Santo que no hay Dios mío que no lo sintamos perfecto ni santo sino que sintamos el Espíritu Santo que es el que cambia el que está en Dios mío el que da el cambio al ser humano y a su nombre vamos a ir a la palabra vamos a ir a Lucas Lucas 14 Lucas 14 déjame contestar con un amén cuando ya lo tenga Lucas 14 vamos a leer 11 hay poder en el nombre de Jesús oiga Lucas 14 11 lo que dice oiga lo que dice Lucas 14 11 porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido un corazón humillado que quiere el Señor pues Él no quiere un corazón altivo un corazón humillado porque a veces nosotros nos sentimos jueces amados hermanos y andamos hasta más manches que estamos juzgando mire que tremenda es la cosa que somos buenos para juzgar pero es como no los podemos mirar nosotros pero cuando ya nosotros los miramos y empezamos a darnos cuenta de que andamos chueco por allá la palabra les habla ya le hablaba a los de la ley a los doctos ahora a los profesores a los pastores a los apóstoles está hablando por allá al que se siente apóstol al que se siente pastor aquí el pastor se llama Jesucristo Jesucristo se llama somos iguales todos en la presencia del Señor pero el que no tiene la presencia del Señor no somos iguales porque no trae la presencia del Señor trae otra presencia que la de los demonios y ahí hay un peligro que el que trae la presencia de demonios es peligroso de repente te puede quitar la mujer pues de repente te puede quitar el hombre la mujercita porque trae la presencia de diablo pero el que trae la presencia de Dios dice que Dios me libre de ese pecado que Dios me aparte de ese mal porque es el Cristo de la gloria que hace el cambio no es nosotros es el poder del Espíritu Santo y es su nombre vamos a ir a Romano y esto es para los estudiosos en la Biblia Romano 2 17 y 25 Romano 2 17 y 25 aquí no le está hablando al católico aquí Romano le está hablando al estudioso en la escritura Romano 2 vamos a leer del 17 hasta el 25 Romano 2 todo se trata de eso este pan está bueno ese Romano empieza desde el 24 en adelante usted 1.24 y sigue leyendo al 2 y de la cuenta oiga lo que dice Romano 2 estamos allí 17 al 25 vamos a leer es aquí oiga tú que tienes el nombre escuche bien de judío y te apoyas en la ley oiga y te glorías en Dios le está hablando a un cristiano oiga 18 y conoce su voluntad le está hablando para un cristiano a nadie más intruido por la ley escuche aprueba lo mejor dice el 19 y confía que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas escucha cristiano oiga oiga 20 oiga 20 instructor de los inoctos oiga maestro del niño que tienes en la ley la forma de la ciencia oiga y de la verdad dice el 21 tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo escucha esta palabra tú que predica que no se ha de hurtar hurta oiga roba y predicando del 22 tú que dices que no se ha de adulterar adulteras oiga tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio oiga el 23 tú que te jantas de la ley con intracción de la ley deshonras a Dios oiga el 24 porque como está escrito dice el nombre de Dios es plafemado entre los gentiles por causa de nosotros y le paramos oiga te lo pueden leer nunca hasta pues la palabra lo da a nosotros revés y derecho revés y derecho o sea que usted no necesita que venga alguien y le diga si aquí lo tiene usted hombre usted cuando lee esta palabra usted se da cuenta en que parte anda chueco usted se da cuenta dice usted no pues en que parte ando fallando ah aquí porque está feo se siente cuando está leyendo y en esa parte anda malo usted se siente bien feo bien golpeado ay Dios me iba a ayudarme porque aquí ando chueco porque no necesita que alguien llegue porque el mismo espíritu lo reprende pues porque el espíritu le va a reprender a aquel hombre que está casado y ya va volteando a ver otra mujer que no es la de él y le dice ey acordate que estás casado así le dice y ahí pues ya empieza agachando a cabeza aquel hombre pues si obedece al espíritu santo pero si no lo obedece pues como el buitre que el buitre pues come de toda carne porque si el buitre anda agarrando come carne de la que se sea el buitre entonces nosotros no vamos a ser cristianos buitres el cristiano buitre no va a heredar el reino de los cielos nosotros que tenemos que ser cristianos pues que aunque digan pues este aunque sea a dormir se venía a la vigilia pero ahí vaya y lo lleva el espíritu santo porque a veces amados hermanos venimos a la vigilia a dormirlo pues una parte verdad ya entiendo por cansancio vivimos en un país que el trabajo los estresa y vivimos en un país que los está matando y esclavizando tanto en el trabajo y eso Cristo dijo no los afanéis por el trabajo antes de Cristo dijo que era enemigo de nosotros el trabajo nosotros lo tenemos por bendición el trabajo pero en el viejo testamento cuando usted estudia la biblia Dios se lo puso al hombre por maldición pues le dijo con el sudor de tu frente te lo vas a ganar le dijo y el trabajo a nadie le cura imagínese y no los queremos morir nosotros y trabajando hay en las construcciones y en las yardas y dice que allá con nuestro señor no vamos a trabajar pues allá no va a haber más llanto ni más dolor dice allá todo va a ser hermoso pues entonces no los aflijamos por la muerte pues es que los aflijamos nosotros y que hay hermanos que una tos que le está y ya dicen que ya tengo el COVID y dicen y ya está temblando que no me quiero morir no hombre si quien le ha dicho usted que se va a morir dice la palabra de Dios que Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del ave o sea que si el señor quiere que se va a morir pero si Cristo no quiere que usted se muera no se va a morir hombre porque ay Dios mío él tiene el control de quien se va a morir y de quien no se va a morir y usted dice pero porque matan a los malos pues por malos y dice que la paga del pecado es muerte pues entonces el mañoso tiene que morir por andar robando el asesino tiene que morir por andar asesinando nosotros no nos metemos con nadie amado hermano solamente la enfermedad que lo va a llegar pues y para los cristianos hay una noticia buena que es que la muerte es petición para el que no tiene a Cristo es que es maldición la muerte pero para los cristianos es petición si usted no va a pasar pues dice que pasamos de muerte a vida pues que vamos a otra vida mejor que esta porque en estos tiempos amado hermano como les digo el cansancio pero por el cansancio aprovecha el diablo y de repente usted ve al cristiano accidentado pues porque usted sabe que el pollo los que son del salvador les pega una enfermedad ya que llama accidente verdad y ahí está el pollito y todo triste y así se queda muerto así dormido así de repente también está el cristiano en la vigilia y de repente está como el conejo con un ojo dormido con un otro girando mire que tremendo está pero Dios tiene misericordia de nosotros hombre solamente el Cristo de la gloria tiene esa misericordia y a su nombre bueno yo no predico mucho pero pero si me gusta hablar con papá vengamos adelante vamos a orar hermano nos vamos a meter en oración vamos a sentir esa presencia mire que que maravilloso como nos ha respondido el señor que aquí está con nosotros hombre vénganse adelante ahorita si vamos a entrar a un clamor y venga después se dé el cansancio después se dé el cansancio nada más procura no dormirse sino hablar con papá aunque usted sienta que el sueño lo está vendiendo dígale te reprendo diablo no me vas a dormir entonces venimos venimos a buscar esa presencia de Dios Dios mío tú eres el grande que esta mañana tú eres el grande oh poderoso rey mi alma te alaba Dios mío mi corazón te bendice padre padre eterno sabemos Dios mío que tú estás aquí que tú eres el nombre que sobre todo nombre que donde está el poder de Dios hay libertad que donde está el Espíritu Santo hay libertad empiece a clamar empiece a hablar con papá empiece a hablar empiece a hablar hable 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 empiece a sentirlo empiece a sentirlo denle libertad al Espíritu Santo denle libertad denle libertad dígale cuánto lo ama dígale cuánto lo ama dígale 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 denle libertad denle libertad al Espíritu Santo dígale cuánto lo ama dígale 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 hable 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 con Jesús hable con Jesús denle libertad a ese poder que sobre todo nombre denle libertad a ese poder que sobre todo nombre alabado sea el Cristo de la gloria alabado sea el poder de Jesús bendito sea el nombre de Dios en esta mañana bendito sea el nombre de Dios para siempre su misericordia bendito sea el nombre de Dios para siempre la misericordia del Cristo de la gloria para siempre, para siempre, para siempre bendito y bendito eres por los siglos de los siglos tú eres Dios tú eres el todopoderoso mi alma alaba al Dios viviente hay poder en ese Cristo que vive hay poder en ese Cristo poderoso alabado sea el cordero de gloria alabado sea el poder de Dios hoy que hasta ramas que anda hay juego, hay Dios medio hay juego en el Espíritu Santo dale libertad que se está moviendo en ti recibe el activo del Espíritu Santo en esta hora recibe el activo del Espíritu Santo en esta hora recibe el activo del Espíritu Santo en esta hora recibe ahora recibe, recibe, recibe que hay de papá recibe, 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 recibe dale gloria a Dios dale gloria a Dios dale gloria a Dios dale, dale, dale gloria habla, habla, habla recibe fuego recibe fuego ay Dios mío ahí está mira, mira cómo te toca mira cómo te está tocando mira cómo te está tocando ay Dios mío se mueve el poder mira cómo te toca ay Dios mío te está tocando el fuego de Dios es el poder de Dios, es el fuego divino es el fuego de Dios, es el consolador el que se mueve, el que se mueve en ti el que te está tocando en esta mañana el que te está tocando en esta mañana se llama Espíritu Santo el que te está tocando en esta mañana se llama Espíritu Santo el que te está llenando en esta mañana se llama Espíritu Santo hay juego hable, 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 hable con él, hable, hable, hable y casa más hable, 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 hable con papá, hable, 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 ha Allá detrás estamos viendo la gloria de Dios, mire, ay Dios mío, es el que busca, es el que busca, 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 ay Dios mío, mira, 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 mira cómo se mueve, ay Dios mío, se está moviendo, 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 conéctese con Dios, conéctese, 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 busque, 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 ay Dios mío, ay Dios mío, esta mañana es lo bueno, esta mañana es lo bueno, ay Dios mío, se está moviendo, ay Dios mío, esta mañana es lo bueno. hay juego, ay Dios mío ay santo, Dios mío empieza a conectarse, empieza a conectarse con éste, con éste hay poderes que el Espíritu Santo quita manso quita manso toda aflicción ahora de tu vida hay poderes que el Espíritu de Dios hay poderes que el Espíritu Santo siente más, siente, 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 siente siente que la gloria postrela es mayor que la primera ahí está el poder te está tocando, te llenando ahora te está llenando recibe, recibe, recibe ay Dios mío ay Dios mío conéctate con papá conéctate, conéctate, no voy Dios mío conéctese con el fuego de Dios conéctese con el Espíritu Santo conéctese con la presencia conéctese con la presencia que aquí está el Espíritu Santo y se mueve el poder, se mueve se mueve el fuego de Dios se mueve la presencia y se mueve el juego hay juego, hay juego ay Dios mío ay Dios mío hay poder, hay poder hay poder en el Espíritu Santo hay poder en el Espíritu Santo hay poder hay poder en el Espíritu Santo hay poder, obsoleto el Espíritu Santo Estamos en victoria con el Cristo Ahí tiene la gloria y se mueve Se mueve, se mueve el poder Se mueve el poder, se mueve el poder Se mueve la gloria de Dios En su palabra hay vida Se mueve la gloria de Dios En su palabra hay vida Y se mueve, ay Dios mío Se mueve, ay Dios mío Hay santo Se mueve, ay Dios mío Hay santo de Israel Se mueve, ay Dios mío Hay poder en tu nombre, Padre Hay poder en tu nombre Hay poder en el nombre Que sobre todo nombre Hay juego en el altísimo Hay juego en el altar Hay juego en el altar Hay juego en el altar Ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo Ay Dios mío Está tocando a mi hermana Está tocando a mi hermano Ay Dios mío Está tocando a mi hermana Está tocando al Espíritu Santo Mira, está tocando al Espíritu Santo Mira, está tocando al Espíritu Santo Mírala, está tocando Mírala, mira, 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 mira Juego, ay Dios mío Mira, ay Dios mío Está tocando, está tocando Hay juego en Dios Mira, 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 mira Está tocando al Espíritu Santo En el poder de Dios En el poder, ay Dios mío Hay juego, hay juego en el altar hay fuego en el altar, hay juego hay fuego daily hay poder del altísimo este es el poder del Espíritu Santo mira, mira, mira está tocando mi hermano mira, 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 mira juego, ay Dios mío llena, llena, llena llena, llena más, más, más dueño hay fuego, ay Dios mío llena más llena más, llena más, llena más llena más, ay Dios mío llena más, llena, llena mira, mira, mira ay Dios mío, ay Dios mío, se está llenando hay juego, hay juego ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios mira, mira, mira ay Samba Santo Dios mira lo que Dios está haciendo, ay Dios mío en esta mañana, ay Dios mío, este es el poder de Dios, el poder de Dios, ay Dios mío, el poder de Dios es el poder de Dios, el poder de Dios te toca, te toca, te toca, llena, llena, llena llena, 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 más, 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 es el poder de Dios, mira, 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 cómo te está, ay Dios mío ay Dios mío, mira, mira, mira que gloria, hay juego, hay juego hay juego del espíritu, hay juego, hay juego, 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 este es el poder de Dios, es el poder de Dios, hay Dios mío que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve esta mañana, hay Dios mío, hay Dios mío, es el poder de Dios tocando, es el poder de Dios, hay juego, hay juego, 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 juego de Dios, hay juego divino, hay Dios mío, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios, hay poder, 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 hay poder el Espíritu Santo recibe, recibe, recibe ay Dios mío, te está tocando ay Dios mío, mira, mira recibe más ay Dios mío, cómo te está llenando en esta hora cómo te está tocando en esta hora ay Dios mío, mira, mira, mira dones gracias al Espíritu Santo, dones gracias al Espíritu Santo juego, ay Dios mío, juego es el poder de Dios, es el poder de Dios es el poder de Dios que se mueve en esta mañana es el poder de Dios que se mueve es el poder de Dios que se está moviendo es el poder de Dios que se está moviendo ay Dios mío, ay Dios mío es el poder del Altísimo, hay poder en el nombre de Dios hay poder en el nombre del Altísimo Santo bendecimos el nombre de Dios bendecimos el nombre de Jesucristo alabado, 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 alabado el Rey de Gloria, alabándose el poder del Espíritu Santo, recibe recibe ahora, recibe, recibe recibe, 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 ahora más recibe, juego, recibe juego, recibe juego recibe juego, de Dios, juego juego, juego hay poder, hay poder hay poder en el Espíritu Santo recibe, ahí canta recibe ahora recibe, ay Dios mío ay Dios mío, viene, viene a poner para tu vida ahorita Viene el poder, ay Dios mío, vas a lanzarle ahorita en el Espíritu Vas a lanzar, ay Dios mío Ahí viene, ahí viene, 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 mira, mira, mira Te estás tocando, ahí te estás contando, mira, 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 mira Y le damosle a Dios, este es el Espíritu Santo Mira lo que está haciendo contigo esta mañana El Espíritu Santo, ay Dios mío, es el poder de Dios Se metió papá, se metió el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo, se metió, se metió, se metió Se metió el Espíritu Santo, se metió, se metió, se metió, se metió Juego, juego, juego de Dios Ahí está Dios, ahí que Dios, ahí que Dios, te está llenando Dios, te está llenando mi Espíritu Santo. Se está llenando, 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 ay lluvio, ay lluvio, fuego, 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 fuego Juego, 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 recibe, 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 Juego de Dios, el poder, el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, se metió papá, se metió papá, se metió Dios mío. ¡Gracias! Recibe un toque del Eterno, recibe el toque de Dios, 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 recibe, ay Dios mío, recibe, 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 un ser poder y gloria, con el Cristo de la gloria, ahora, ahora más, ahora más. Esta mala baja, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo, recibe, ay Dios mío, recibe, un ser poder y gloria, con el poder de Cristo de la gloria, con el poder del Espíritu Santo, juego, juego, juego de Dios, juego, a imponer, a imponer el juego en el eterno, hay fuego, hay fuego, hay Dios, mira, 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 ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, se encendió la presencia, ay Dios mío, se mete el poder, 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 se recibe 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 más recibe ahí recibe recibe un unción fuerte que esta mañana el juego de dios hay fuego del espíritu santo se mueve se mueve se mueve se mueve hay poder hay poder en el espíritu santo la gloria de dios se derramó se derramó se derramó se derramó en la gloria de dios juego de lución del espíritu santo hay poder 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 te está llenando el poder te está llenando te está llenando te está llenando juego juego ay Dios mío recibe el toque recibe el toque oh poderoso rey aleluya, poderoso rey aleluya, oh mi alma te alaba Señor, oh bendito Dios, aleluya, por el poder de tu palabra Dios amado oh gloria sea tu nombre Señor yo sé que tu gloria está en esta hermosa madrugada Padre en este lugar oh Dios amado, ay gozo mi alma Padre, porque tú todavía no nos has desamparado aleluya, ay santo mi palabra, gloria a tu nombre gloria a tu nombre Espíritu Santo y Juego Espíritu Santo y Juego venga ahora, venga ahora, santo alaba a ti, mi alma alaba hay poder, hay poder en Jesús, aleluya hay poder, hay poder en Jesús, aleluya dice tu palabra, aleluya que donde esté el Espíritu de Dios, aleluya ahí hay libertad, santo, mi alma alaba, bendito Dios, aleluya donde esté el Espíritu de Dios ahí hay libertad, aleluya, bendito Dios, la palabra dice que donde hay dos o tres congregados en tu nombre en medio está su presencia oh, mi alma alaba al que vive mi alma alaba al santo de Israel en este momento y bella madrugada Padre, oh, gloria sea tu nombre hay gozo en mi alma hay gozo en tu pueblo, Señor hay regocijo, Señor porque hemos sentido esas caricias Padre hemos sentido ese mover de tu Espíritu Santo gloria sea tu nombre tu palabra es fiel y verdadera tu palabra dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía gloria sea tu nombre gloria sea tu nombre gloria sea tu nombre bendito Dios, aleluya santo eres mi Dios amado pero ahora, Señor, a través de esas palabras tú estás llamando a tu pueblo a un arrepentimiento tú estás llamando, Dios amado a tu pueblo a un arrepentimiento Dios amado obvia sea tu nombre a una búsqueda, Padre del Espíritu Santo, aleluya porque verdaderamente, Padre la vemos, Dios amado que como seres humanos necesitamos, Dios mío esa cobertura del Espíritu Santo bendito Dios, aleluya como decía mi hermano, Padre necesitamos, Dios amado seco, Dios amado apartado del Espíritu Santo que el Espíritu Santo no va con nosotros aleluya somos algo algo vano, Dios amado algo seco, Dios amado algo que no fluye, Padre amado oh, bendito sea tu nombre pero si el Espíritu Santo vale, aleluya caminando con uno a nosotros, Dios amado siempre vamos a sentir ese respaldo siempre vamos a sentir Dios amado esa alianza, aleluya gloria sea tu nombre esa alianza, santo con el cielo alabas y mi alma alabas oh, bendito Dios Santo poderoso Rey aleluya oh, gloria a tu nombre, Padre en esta hermosa y bella madrugada oh, gloria sea tu nombre yo sé que hay una gloria hermosa yo sé que hay un moverte Espíritu Santo oh, bendito Dios aleluya bendito mis hermanos llenos de presencia que sientan tu gloria que sientan ese mover oh, bendito Dios aleluya que nadie se vaya, Padre sin sentir esa presencia sin sentir esa gloria que está cayendo en esta madrugada oh, gloria sea tu nombre gloria sea tu nombre yo sé, Padre que en estos momentos mucho pueblo está encuevado mucho pueblo se ha escondido Padre aleluya le están teniendo miedo a la muerte papá, aleluya pero más sin embargo todavía hay un remanente todavía hay un remanente aleluya santo que no ha doblado las rodillas a los baales oh, mi alma alaba sabatí mi alma alaba poderoso Rey poderoso Rey todavía hay rodillas que no se han doblegado a los baales aleluya bendito sea tu nombre hay pueblo todavía clamando hay pueblo todavía de rodillas al Dios de la gloria oh, bendito sea tu nombre por lo tanto aleluya es tiempo de que salgamos de esa cueva bendito Dios aleluya oh, mi alma alaba mi alma alaba